A deputación de Lugo, Codeporte. Buenos días, estamos en el Museo de Anatomía de la Facultad Veterinaria de la Campus Terra, en Lugo. Mi compañera Nubia Alemán y yo misma, Patricia Latroconi, estamos actualmente un poquito al cargo del mantenimiento y las visitas que se pueden hacer a este museo, que se puede visitar, siempre bajo petición porque es un entorno docente, en realidad es un museo que está diseñado para exhibir especímenes que nos sirven para ilustrar las prácticas de nuestros alumnos de la titulación de grado en veterinaria, pero aprovechando que está, lo mostramos con bastante orgullo a los niños jóvenes de los institutos tanto de Lugo como de toda la provincia que quieren acercarse a vernos. Es una colección no muy extensa, pero realizada a través de los años por parte de la gente del departamento que trabajamos todos juntos. Son en su práctica mayoría piezas naturales y eso le da un cierto valor, por supuesto de animales del entorno, no tenemos nada demasiado exótico, a no ser quizá este avestruz que nos respalda. Y bueno, esencialmente esqueletos que son las piezas que podemos observar sin problema, hay alguna otra cosa, pero mayoritariamente es eso. Tenemos aves, tenemos ramíferos, tanto terrestres como marinos. Y no sé qué más podría decir, será muy bienvenido todo aquel que quiera visitarnos, siempre por supuesto concertando una cita antes porque lamentablemente no tenemos de personal dedicado a enseñar. ¿Qué tendría que hacer ahora la persona interesada para...? Pues nos podría hacer una consulta bien telefónica o bien a través de correo electrónico y podríamos llegar. Nuestras direcciones de correo están en la página web de la Facultad de Veterinaria. Y en breve tendremos una dirección específica para el Museo de Anatomía, que podremos facilitar en la mano para que se incluya quizá la explicación de este vídeo. ¿Para quién lo puede interesar? Educación primaria. Claro. Educación primaria y secretaria, o sea, no solo para la educación. Lo que pasa es que primaria llevamos mayores de 5 o 6 años. Sí, porque si no, si no, es una cuanta más ocasión. Es demasiado. Sí. Bueno, y también quizás hacer hincapié que eso, que somos nosotros, que somos las profesoras, que atendemos habitualmente nuestra actividad docente, digamos que sacamos tiempo de esa actividad docente para atender al museo porque esto es vocación. Sí, claro, esto es un entretenimiento que a veces nos supera, que es cierto, pero hasta ahora lo hemos aprendido con mucho gusto. Y así que estamos sentados. Gracias. 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 Gracias.